Hola chicos como están yo soy Jetber y bienvenidos a lo que puede ser o más bien es el truco el tip más fácil de toda esta serie de vídeos así es en esta ocasión te voy a traer el tip y el truco más sencillo más fácil de hacer de hecho es tan fácil que quizá vas a pensar que esto es una pendejada pero quizás sí quizás no cada quien lo ve como quiere es un truco para hacer una entrada muy agresiva al mismo tiempo muy cool imponiendo que tú eres el DJ y pues también usando un poquito el scratch el scratch no es lo mío de hecho es como mi talón de Aquiles ahí es donde fallo y fracaso es donde soy una mierda en el scratch pero esta es una manera de hacer scratch a la hora de entrar que quede guapo que quede cool fácil y pues vas a quedar como un pro no pero es muy fácil en serio es es tan fácil que es hasta estúpido así que pues yo juré y me prometí a mí mismo enseñarles todo lo que sé esto es algo que pues es como un guiño algo padre ahí algo cool nada más cute todo todo lindo que quise enseñarles y ya me voy a callar vamos a empezar tengo este tema aquí y el tema inicia en este punto y bueno pues de ahí de ahí para el real no inicia el tema cómo hacer que esto sea más cool y cómo hacer que esto sea que quede flamita que quede con crema muy fácil nada más nos situamos en el inicio de la canción ay perdón nos situamos en el inicio de la canción que es aquí están viéndolo en el audiograma de acá adelante muy padre que les puse y bueno como sabemos el jotwil funciona como un vinil si yo le doy play pero sostengo mi dedo el jotwil pues como si sostuviera un vinil y abajo estuviera el patinador pero el vinil no avanzara entonces ahí ya está sonando la canción pero como no es bueno como no he soltado el jotwil no suena lo voy a soltar ahora basándonos ya en este principio de del jot ya sabiendo qué es lo que hace cómo funciona el tip y el truco es el siguiente nos situamos en el inicio le damos play ahí deberíamos de estar yendo hacia adelante pero yo me voy a ir hacia atrás a donde no hay ruido porque me voy a ir hacia atrás porque voy a hacer scratch entrando al tema de esta manera y ya eso es todo el tip eso es todo el truco es muy sencillo les dije que era fácil no se estén quejando en los comentarios yo les advertí que era fácil vamos a hacer otro ejemplo bueno aquí apreté un cue point porque quiero regresar a donde puse la marca de inicio del tema les doy play para que empiece a correr en el momento en que yo suelto el jotwil y te garantiza que la chica más guapa de la fiesta te pase su número no es cierto la verdad no te garantiza nada pero está padre creo que es una manera cool de entrar y más si eres como yo bien menso para hacer scratch creo que esta es una buena opción para poder entrar haciendo scratch chicos les dije que era muy muy fácil y bueno chicos hemos llegado al final de este vídeo espero que el vídeo te haya gustado recuerda que si este vídeo te gustó por favor te encargo que dejes tu like por favor deja tu like también te encargo que compartas este vídeo con el resto de tus amigos en tus redes sociales para que más gente pueda venir a ver el material que hago para todos ustedes y también te invito a suscribirte a este canal a escribir acá abajo en el botón que dice suscribirte para que vayas te suscribas y por favor activa la campanita de notificaciones también te invito a seguirme en mis redes sociales twitter facebook e instagram y también te invito a escuchar mi música en spotify de ser itunes google play apple music y muchos servicios de streaming o comprarla en muchas tiendas digitales de música en internet yo fui jedbert y nos vemos en el siguiente vídeo y